¡Vámonos! Yo quiero la república, mirad mi cara, su muerte y mi última llamada Si quieres que bronca la previa, no tengo necesidad de esta tragedia Tú vas a masticar esta comedia, es la serie, estos se ríen de ti a medias El host dicen que es beca, tú eres el que tiene becas por puto estrés No me estresan, eres un personaje y tienes un blindaje emocional después de manchar tu imagen ¡Ay! ¡Ay! Si son suscriptores, lo que tú tienes es la isla de las tentaciones Loco, tú solo quieres billetes, pero si no rapearas estarías con grilletes ¡Yeeeh! En 3, 2, 1, vámonos ¿Quieres que yo haga una promesa? Tú vas a dejar el whisky Sí, lo voy a repetir porque sería muy difícil Tu nombre sobre la mesa sería Boyan Crickets Demasiada promesa y cri-cri hacen los grillos No te agrada ni la grada ni el banquillo ¿Quieres una promesa? Es el flow que te atraviesa y pesa sobre este estribillo Yo no soy de prometer ni de cumplir Soy de callarme la boca y de nunca decir Lo que tengo que hacer, tampoco ni presumir Porque soy mucho de dar, luego no de recibir ¿Te ha quedado claro? Tú tienes promesas que al final las cambias Loco, porque nunca me hace gracia Hay una promesa que en mi vida te contagia Que te atravieso el pregreso y te provoco una hemorragia Cambio Una hemorragia ¿Me prometes que la siguiente no te trabas y la clavas con eficacia? Si lo prometes, pues perfecto Me he trabao pa' equilibrar este duelo perfecto Así que te prometo que te mato en compromiso ¿Has visto? Te lo compro a ti y te hago casomiso Joder, el Bibi, me toca este paquete Contrao se centra en ser billeta y yo en ser billete ¿Captas eso? Joder, has visto, yo tengo el progreso A mí me da igual, tronco, porque soy elegante ¿Has visto, tronco, que soy espeluznante? La promesa de que viva a Sarcán y votaron a Hander Esto es una promesa pues no cumplida A mí me da igual, tronco, porque mantengo la alternativa Pero da igual, yo tengo calidad Tú eres una promesa como Eden Y a mí me falta del Hazard ¡Hazard! ¡Hazard! Yo, yo Como pa, pa, pa Se lo damos en 3, 2, 1 Antes que pensarme algo Yo he venido a rapear en blanco Soy Raúl González Blanco Saúl cuando no sale al campo Tú que estás hablando Yo ando, aquí te dejo en broma No es broma Entra en la zona, Vicente el comando Y tú que vas de rojo Esto no es Pamplona Te dejo en un solar a solas Luego a qué batalla reaccionas Estás perdiendo tu tiempo Perdiendo todas sus horas Y encima con el tiempo miento Tú no evolucionas Yo lo siento ¿Cómo es? Llevas aquí 4 años ¿Y qué ha subido? ¿Un escaño? ¿Qué ha subido? ¿Tu líbido en el baño? No, yo te estoy manteniendo a raya Loco, ¿no te parece extraño? Yes! Mister, yo lo siento Tú, la verdad contento Yo lo siento En esta ronda Pierdes el norte Tú sí, haz el gesto Que vas a contrarremolque ¿Cómo es? Dudo que te importe Normal que te torce No te mosques Cuando te lo robe Dudo que te cosques Esto es mal Antes me han puesto postres El tuyo el undécimo El mío el top ten El Vivi no te rompe Yo aquí con un roteiro Estoy haciendo loco Y la verdad estoy en serio Yo te quito de en medio Y estoy arriba Coronado Estamos rezando hasta el Río de Janeiro ¡Yieeeem! ¡Oh! Mister Reco versus Vivi, papá ¡Ah! ¡Oh, shit! Si lo estamos en 3, 2, 1... A ver, mierda, con ojos Mal gasto de piel Voy a matar a este toyaco A veces me trabo Y a veces te la tranco Que ha dicho que es Raúl González Blanco Te llamas Vicente El nombre es feo Pero creo que no es pa' tanto ¡Oh! Entonces, joder, otra vez Vuelve Vicente Si tú en esta liga Estás por accidente Estás aquí Porque ha faltado mucha gente Ni no estás por culpa De cualquier sobresaliente Hoy no te haces sobres Porque no hay dinero Te estás columpiando Con el flow de Mister Ego Entonces, te metes conmigo Y te picas Estás en una liga Que hace por lo menos Cuatro años Que la criticas Entonces, ¿qué me haces? El rey de la calle Primo Me da igual, joder Yo soy prolijo Tú, coño, vas a ser El rey del hip hop Y del under Vas a enseñarle a un padre A hacerte hijos Venga, cómprate una moto Que no funcione A mí me da igual, chaval Joder, yo tengo ya mis posiciones A ver si te estrellas Y pierdes papeles La moto no te funciona Distraerme, no me pico Tú vas a contagiarme ¿Qué vas a contarme? El Mister fue al parque Solo para meter hocico Y tú vas al grano Pero siéndote sincero Yo la verdad Siempre te quito de en medio Y no te envidio Y me tiró de Rodrigo Pero amigo ¿Quién fue el que fue Para darle reputación A sus vídeos? Tú y cuántos Tú y cuántos Que hablen de mí Me da igual, chacho Porque la verdad Tú que me estás descantando Tú me da igual lo que digas Porque te estás desgastando Y en esta puta liga Tú que me estás cortando No tienes alternativa Pa' lo que me estás narrando Pones un pie en la cima Luego te estás cayendo Al puto suelo Te distraes Porque nunca estás alcanzando Loco, ¿sabes qué pasa, cabrón? Yo tengo estructuras Y muy buenos patrón Y él se ha preparado Unas cuantas Y cuando cantas Ha distraído Con lectura de un guión Y... Se ha tardado mucho Pechuga del super Yo te traigo lechuga En modo úter A mí me da igual El tronco Te ha contratado Urban Rooster Pero te ha contratado Simplemente por lo bien Que te va el router Loco, yo ganaba En la calle He ganado en los lines Que ahora estoy en el escenario Y yo me mezclo Con Romario y con Rivaldo Y tú tienes el cuerpo De estar muerto Con Ronaldo Nazario Nazario estaba gordo Pero tiene una pierna Y te la meta hasta el fondo Así que me da igual, hermano Avenido de Oliver Canning Tiene los guantes de Bonano Ronaldo está gordo La meta está al fondo Vicente, un sprinter La paga en el Inter toldo En el Barça coldo Normal, yo te rompo Estoy hasta la polla De que pongan a estos tontos A estos tontos En el Inter toldo A mí me da igual El tronco El Inter lo forma gordo Es brindarte bordo El Inter son tonto Uno viene a por la Champions Se lleva a la Inter toldo Yes Tú eres la Inter toldo Mejor que te calles Sprinter un poco Te le emites por loco ¿Estás viendo Cómo te rompo la pelvis, loco? Lo siento Aunque me tropiece Yo nunca me equivoco No, yes No te equivocas Yo tampoco me equivoqué Yo también me tropezé Y mira qué rima me saqué Hey, hey Soy el genio de Aladín Y no pasa nada Porque por demás de un Michelin Por demás de un Michelin La verdad se nota Debía pegar una patada A ver si te tropiezas Y rebotas Yo creo que lo siento Yo traigo una pala y broca Pa' lavarte la boca Y que no digas palabrotas No digo palabrotas Idiota Porque está el Bibi Y no se harás rocas Me traigan al friki Al bota A mí me da igual Me vas a dar una patadota Te voy a romper la pierna Así que aprende a andar con la otra Tú eres el que quiere Ser famoso Y que no tiene ni idea Yo el que tan solo está a gusto Cuando se rapea Me da igual lo que ideas Porque has visto lo que yo rapeo Cuando te veo Hasta creo una pangea Oh, creas una pangea Yo la separo en cinco Como Yugoslavia Va a tener cinco ideas ¿Cómo es? Así que no pasa nada Estamos en la tarde La rima de Bibi es mala Bueno, pero es simpática Tú eres del Yugoslavia Yo soy Jokovic Y hablábamos del Inter Yo golpeo faltas Como Mijailovic ¡YES! Hoy lo siento Capichi Soy el Pichichi Soy Luis Arazu Y también soy el Ihamichi ¿Cómo es? ¿Eres Ihamichi? O tienes un Tamagotchi Que se llama Bibi A mí me da igual Con lo que hables De Bosconovic Yo tengo la pierna Más grande que Libra y Móvil Tú eres Juanito Valderrama Y tocas huevos como Miche Con cara de caniche Te oría como Nietzsche Mejor que ahora mismo Te explique que vas a pique Te romperé el tabique Mientras snifas te biche ¡Última! Snifa de mis sesos Snifa en Perú En Perú en la Internacional Y ahí no vas a ir tú ¡YES! Así que cállate joder Que eres muy tol Y yo te gano hasta borrazo Como el Dr. Bosconovic ¡YES! ¡Dos, uno! ¡Let's go! ¡Bitch! 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 Gracias por ver el video.